La experiencia que hay o la bibliografía que hay para consultar la convierte, sí, sobre todo en la cantidad de ideas por cantidad de personas, digamos, ni hablar la cuestión territorial, digamos, pero demográficamente la cantidad de ideas instaladas versus la cantidad de familias que hay en POSE, la verdad que sí, que esto es la primera vez que sucede. Estamos muy orgullosos, la verdad que esto se inició hace seis meses, no sabíamos si podía tener este impacto, si podíamos llegar hasta acá. La verdad que ahora tenemos, yo lo he hecho en algunas entrevistas con ustedes mismos, que tenemos la arquitectura de la Ciudad Cardioprotegida, está instalada, tenemos las bases. Ahora hay que vincular a eso, hay que vincular a 11.000 personas, que son las personas que viven en esta ciudad, que de alguna manera todos conozcan dónde está el DEA que más frecuentan y sobre todo empiecen a cultivar esos reflejos que es los que damos en el curso de manera muy rigurosa. Así que, bueno, la idea, lo que viene para lo que necesitamos apoyo por eso de este convenio fue a las capacitaciones masivas. Necesitamos que la gente participe, que lo entienda, que entienda la utilidad, porque recuerden que nosotros somos un servicio de emergencia que está en el segundo momento del paro cardíaco, pero la mayoría de las veces el paro cardíaco puede estar presenciado por una persona que es personal, que no es médico. Entonces, ese momento es el que nosotros creemos que tenemos que gestionar bien como comunidad. Nosotros, siempre repito, somos una empresa que hicimos una iniciativa, una acción para que se valore lo bueno que es Justicia Nopose en términos de organización. Y ahora hay que darle mucho contenido. Ahora hay que participar, hay que involucrarse, hay que preguntar, hay que capacitarse, porque, bueno, lo que está en juego muchas veces es la chance de que una persona, por recibir la atención médica adecuada en el momento adecuado, sea la diferencia entre la vida y la muerte, o entre la posibilidad de que no le quede ninguna secuela, aun cuando tuvo una parada cardíaca. Así que, bueno, esa es nuestra idea. En los hechos suma que la universidad tiene también previstas este tipo de capacitaciones en otro entorno, en otro contexto, y nos puede facilitar muchísimo lo que tiene que ver con el material. Y, a partir de la Universidad Pública y la Municipalidad, un poco lo que dijo el Intendente, infraestructura, digamos. Incluso desde que nos organizamos para la firma de este convenio, uno se da cuenta que interactuar con personas que están en el ámbito público siempre enriquece, porque ellos tienen una expertise muy diferencial respecto a una empresa médica privada, que es el trato con mucha gente de manera permanente. Bien, ¿y de qué manera se va a implementar esta propuesta? La propuesta, en principio, nosotros vamos a formar una mesa de trabajo con la municipalidad, con la universidad, la emergencia y la cooperativa, donde nosotros ya llevamos un programa de trabajo, donde la idea es segmentar la capacitación, al principio, en esto de ubicar un lenguaje adecuado para el RCP y el manejo del DEA, haciendo una diferencia entre los niños de los últimos dos grados del primario, los últimos dos años del secundario, los adultos normales, digamos, la gente común como nosotros, y especialmente un curso para los adultos mayores. Ustedes recuerden esto, que para mí es como uno de los orgullos más grandes que tiene la campaña hasta acá, que no hay docente de esta localidad que no sepa hacer la mañana del RCP. Eso, para nosotros, es de un orgullo total. Y en el primer curso, en el caso de los niños, que tienen entre 10, 11, 12 años, ustedes piensen que esos niños nacieron sabiendo que existe el servicio de emergencia, porque la emergencia cumple 10 años. También para nosotros eso es emocionante. Gracias. 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 Gracias.